¡Ey! ¡Ey! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Me la volvimos a la calle! ¡Vamos a marchar! Bueno, estamos de regreso aquí con un nuevo video más aquí. Vamos a empezar a adornar aquí porque ahora recibimos tres amigos suscriptores que vienen a visitarlos con una gran emoción. Estamos aquí. Y ahora todos los bañamos. ¡Miren el cabrón! 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 Aquí dice aventuras. ¡Este ve! ¡Aventuras! ¡Bienvenido! ¡Ya lo vamos a ubicar! ¡Está al revés! ¡Bienvenido! ¡Aventuras! ¡Este ve! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Aquí le podemos poner el frente? ¡No, no! ¡Aquí abajo! ¡A dónde está el frente! ¡A dónde hay que ser! ¡Puede el escenario! ¡Tranquil! ¡Miren el cabrón! ¡Miren el cabrón! ¡Miren el cabrón! ¡Miren el cabrón! ¡Solona! ¡Bienvenido aquí en el frente! ¡No! ¡Aquí lo vamos a poner! ¡No! ¡Aquí todo el escenario! ¡Es que el escenario va a ir aquí! ¡Miren! ¡Déjame la calle! ¡Déjame la calle! ¡Déjame la calle! ¡Déjame la calle! ¡Vuelve a ti para el barrio! ¡Aventuras! ¡Déjame la calle! ¡Ahí nos ven! ¡Ahí nos ven! ¡Miren! 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 Pero este... Lo que estoy viendo yo es que queda muy ralito como si le vamos a poner doble la tela azul. Sí, que no le van a tapar aquí arriba. Esto le tapan. Le tapan arriba, le tapan otra otra. No, pero es que se ve la claridad. Vengan a ver. Por eso le van a poner otra. Por eso le van a poner otra. Por eso le van a poner otra. ¡¿Dónde están amigos secretarios?! ¡Miren! 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 Tres telas fueron a ver el puro. Ey, pero este... La claridad se los ve arriba. Súbala un poquito más. Eja Mincho, súbala. No, sólo la... Sólo una. Sólo las dos, ésta. Sólo las dos que acaban de poner ahí. Ajá. Ay, le voy a ayudar. No pierden tiempo. Ayer la llevó al cine, ya dije. Puch, y cabrón la había contado. Fueron a San Salvador. Los dos dicen porque... Porque a las cuatro de la mañana llegó a traer la moto y este... Y regresó hasta las ocho de la noche este bicho. Aprovechan el tiempo. No pierdas el tiempo. Qué barbaridad. Lo bueno es que fuiste a conocer y fuiste con... Una persona especial ahí va. No, pues sí. Que no oiga la Silvia, como ella nunca la sacó. Ja, 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 ja. Si ella no te deja que llevó a las noches de la noche, porque ella temprana. Porque ella temprana. Oiga la tóxica, ella está reclamando porque ella... Porque llevó a las noches de la noche y el temprano le pasaron a dejar. Silvia, ¿qué es? Sí, poco. Esta vez es en el cero, demasiado. ¿En el cero? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Así es hija. Oiga, la que dice Silvia es demasiado. La que dice yo no estoy a la cachazada. No, 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 no. No, 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 no. No, yo mire, yo ya no me voy a meter. Ya la Silvia tiene otro novio, dijo. Él la está de... No. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí está, ve. Hay que inflarla. No es un momento. No las sacaron. En el carro están. No las sacaron. Ahí él. Bienvenido a nuestros amigos que nos sentimos muy contentos porque por el día de hoy, de ahora, tenemos pisita y como pueden ver nosotros acá estamos en equipo ordenado para que se le hagan, bien bonito, y de donde se le hagan, descúralo, descúralo que entre pocos minutos, para que se le hagan. Solo le decimos que van a venir tres suscriptores, del más allá de Amo, viene uno de Australia, del otro lado el charco, viene otro de la USA. Viene otro, ¿de dónde es el otro, Caro? De los estados, vienen todos de los estados, entonces uno de Australia. Si quieren ver a la niña purita disfrazada, ya estaban diciendo que necesita una peluca y pintada. Ahí está ahí en la peluca, vamos a hablar de cómo compramos otras pelucas y unas pinturas ahí. Porque llegó el hacendado, hijo, a cambiarle la vida. Llegó el que le va a cambiar la vida. Llegó el que le va a cambiar la vida. Llegó el que es el país, le va a cambiar la vida. ¿Qué pasó? ¿A usted no hay globo? No hay globo, pues. Aquí está yo también. No, no, mi amor. Yo también, pero... Yo también estoy aquí, pero... Claro, mira, me vieron, ve, que eran primeras. Todos los desalegaron. Yo quiero... Si alguien se va a encargar de vejillas, se vaya haciendo de tres, de tres, de tres. Creo que solo ha sido adornado, ¿no? No, solo así. ¿Tú estás adicto? ¿Tú estás adicto? ¿Tú estás adicto? Unas, dos, unas, dos, no ponen muchas. Dos, dos, una de cada color. Ajá, dos y dos, don Will. Una roja y una blanca. Una roja y una blanca, sí. Allí falta que amarrales, ve. Allí en el centro falta que amarrales. Podemos hacer unas tres flortas para pegarlas así. ¿Está bien, hija? Eso. Es que sí, hoy estamos en visita, tenemos que atenderlos como se merecen. ¡Y feliz de la vida! ¡Y feliz de la vida! ¡Y usted me va a asustar! ¡Feliz! ¡Nosotros lo recibimos con los brazos abiertos! ¡Rexto, recto! ¡Rexto, recto! Ahí, ahí falta de... ¡Rexto, a un lado! Ahí hay que amarrarle algo. ¡Rexto, a la ponerle! ¡Rexto, a la ponerle! ¡Y la ponemos a un lado, no van a caberle! ¡Sí te traigo! ¡Ajá, sí nos van a caber todas! ¡Buenas! ¡Buenas cocinas, gente! ¡No, la verdad, me viste para acá aprovechando! Y dicen que no puede cocinar, es verdad. Así dice don Will. Se le queman el agua. Se le... Se le quema el agua. Se le quema el agua. Te dice que yo ya estaba en la cocina, y el hijo de don Will dijo. Muchachos, dijo que la gente está cocinando, compren unas pastillas anticipadamente. Yo le dije. Sí, porque se le quema el agua, dicen. Se le quema el agua. Se le quema... ¡Pasalo, Will! Lleguémoslo aquí en mi casa, ya. Ahorita. Se le quema el agua. Se le quema el agua. Solo por eso. y jajaja 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 porque quiero hacer una entrega de parte del amigo jose alvarenga muchas felicidades 5 para don will y 5 para yo 5 dólares acuérdense que parece que un amigo de su escritorio, una amiga de su escritorio me dijo, ustedes que pueden hacer con 5 dólares me dijo yo le dije, una familia le digo yo, come casi una semana porque se va uno a comprar 2 libras de arroz, 2 libras de frijoles azúcar café y un dólar de cubito y ya estuvo aquí es la gracia gente, vaya a la cañera José Albarenga gracias amigo José Albarenga por el regalito que me manda a mi y a mi hija en lo personal le doy las gracias porque me mandan esos 5 dólares a regalar como ya dijo ahí William en lo personal y en reunión algunos pueden decidir y en familia para mi y para mi familia mucho, es de gran bendición 5 dólares, muchas gracias José Albarenga amigo y le agradezco mucho de corazón gracias por esos 5 dólares que me mando a tomarme en cuenta la verdad que es bastante para mi un dólar, dos dólares lo que sea no se lo hay en la calle no se lo regalan a alguien a uno le agradezco hay que subir más el azul y le multiplique más así que vaya y crea bendición hay que subirlo más Maye y Eduardo dice cuando le propusiste ya solo por tomar 5 dólares pero pero que digamos que le diga quiere ser mi novia dígale era el momento era el momento que a ver no no que a ver el matrimonio le pediste solo pero estamos ensayando ahorita en serio vamos a ir a ver vamos a ir a ver que ella lo hizo pero en privado no pues él para aquí de parte del amigo José Albareca que le envía 5 amaya y 5 ya saben ellos como salen juntos pero yo te llevé ya sabes por la gasolina si ayer si ayer se fueron para el cine a San Salvador si ayer se fueron para el cine a San Salvador vaya y la glenda se acomoda ahí también no acabemos la moto no pero yo como puedo manejar un poco miren la Silvia como goza ese hombre como goza dice que aproveche que aproveche y nunca se le quita la vista no mi glenda me llamó por favor la glenda me llamó darle las gracias a la amiga José Albareca José Albareca gracias ahí hola vas a salir para que vayan a comer pizza no pues mira ya sabe ya sabe que ya vamos a salir para voy a comer pizza cara sucia no pues ya agradeciendo a nuestro amigo José Albareca por todo este gesto que has hecho por nosotros por darle tu corazón haciendo adiós que te multiplique allí por este detalle para nosotros así que bienvenidos si algún día pudiera pedirle a conocer a esta chica y gracias ¿quiere más arriba miren una cuarta porque ve si vea a ver para que tope está muy en la claridad este si hay que subir todo paraguayo bien como dijo en un video si yo me lo propongo se lo gana adiós no para aquí le voy a entregar 5 a Mincho y 5 caros porque no pudimos cambiar así que parte el amigo José Albarenga José Albarenga José Albarenga así tiene que quedar hay que estirarla más allí arriba hay que hay que amarrarla con algo ajá hay que amarrarla con algo aquí están 5 dólares también para Silvia y Jonathan así que igual ellos van a cambiar nosotros vamos a cambiar a ver si si se acuerda se los da Silvia hoy primeramente si me acuerdo el rodario pero vaya mi amor ay tan linda mi comadre mi comadre si somos comadre que bueno es que nos dejamos comadre con Eduardo también pues no pues si como comadre pues que comadre no no con cuña a mí José Albarenga muchísimas gracias pues para mí es una gran ayuda gracias a usted y que se los multiplique a usted a usted a usted se les salió lo indita lo indita que se los multiplique Dios en muchísimo más amigos bueno nuevamente agradeciendo al amigo José Albarenga por este noble gesto que se ha hecho con nosotros y estos 5 dólares es una gran ayuda para nosotros que Diosito me lo cuide me lo bendiga y esto que nos ha dado se los multiplique en muchísimo más así que bendición así que igual pasan aquí están los 5 de 9 y 5 de William ay bueno agradeciéndole al amigo José Albarenga gracias por los 5 dólares bueno qué bonita para los 5 dólares que me ha mandado y gracias por que les ha mandado a todos los chicos que Diosito lo bendiga lo mantenga siempre a todos igual ay me acuerdo que a mí no me olvide que tenga audiencia bueno yo le agradezco de todo corazón que me ha mandado a mí incluido al grupo aquí va mis 5 dólares ya me sirven para algo muchas gracias y Dios lo bendiga aquí quedan con la niña Betty y aparte 15 dólares para otra ayuda también ahí para en mi hogar entonces yo le agradezco mucho de todo corazón lamentablemente no se pudo hacer como él me lo dijo amigo por cuestiones ya mayores pero le agradezco mucho así que aquí están los 5 millones muy pronto va a tener la respuesta de eso y también decirle que él envió también para retos que ya pronto nos vamos agradecerle por el apoyo porque él es un fiel suscriptor que está pendiente de los videos y él solo un día me llamó y me dijo amiga yo quiero enviarle 5 dólares a cada uno y pues él dijo que lo hacía con mucho cariño y con mucho sabor para todos así que le agradezco y muy pronto viene el respeto cierra toda esa huella ya me pido la boca ya puedo saber así que nos retiramos nuevamente bueno pues así los vamos a ir despidiendo ya de este video y los vamos a ver en un próximo chau